¡Qué bueno venir al muelle! ¡Sí, está buenísimo! ¡Miren allá! ¡Un barco! A ver, Nico. A ver. ¡Es cierto! ¡Vamos! ¡Remen! Max, ¿qué hay? ¡Putá! ¡Bajemos a buscarlo! ¡Un tesoro! ¡A ver! ¡Háganlo! Son perlas submarinas perfectas para nuestro pudín. ¡Riquísimas! ¡Qué rico! La pandilla con amigos descubrió en el fondo del mar unas increíbles perlas. ¡Probalas en tu pudín! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida!